Paga tanga, parte pas delta. Paga tanga. Paga tanga, parte pas delta. Paga tanga, parte pas delta. Paga tanga, parte pas temperature pas 33 visita. Más por eso. Vean la gata una brinta nueva. Víjate donde andes loquera. Víjate donde tienes tu cartera llena. Limón el party en la policía del amoño y suena. Víjate donde estás llena. Y ándale loquera. Tiene tu cartera llena. Víjate donde trabajan. No le pare a la policía que tipo suena monta to. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. No le pare a la policía que tipo suena monta to. Monta, 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 monta. Monta to, monta, 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 monta. Tú cojas, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver. No importa cómo sea. No importa donde sea. Me llama Santa Claus, porque me le meto por su chimenea. Rápido. . 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 Si mangajas tú una pinta nueva, ya andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangajas tú una pinta nueva, ya andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, monta todo, monta, 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 monta tú, monta, 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 monta. Tu mala. Yo soy el final de una telenovela. Ella me quiere ver no importa como sea, no importa dónde sea. Exacto. Sw poke fancy Si mangarás tu una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu carterá llena No le parea al pólis y tus crítico Suena si manga a tu una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu carterá llena No le parea al pólis y tus crítico Suena monta, to' Monta, 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 monta... Monta, monta, monta No le pare a la policía, to' que tipo suena montato Monta, 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 monta Monta, monta, monta Con tu bala yo soy el final de telenovela Ella me quiere ver No importa como sea No importa donde sea Me llama Santa Claus Porque me he le meto porpaced нимea Merida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!